Bueno, ahora sí abrimos la sobremesa. No hay agua para el libro. Algo de agua. ¿Algo que da? Por favor, algo de agua, sí, por favor. Más minta, más. Hay un lugar que nos va a traer Sofi, que dice que conocemos todos muy bien. A ver, mira, ¿cuál? Bueno, estoy hablando del icónico Moulin Rouge, estoy hablando de París, porque... Bueno, los que fueron a París o los que lo vieron en alguna vez por la tele, esta es la película, claro. Claro, miren lo que pasó, se cayeron las aspas, esas tan reconocidas, y parte del cartel con las letras. Miren la imagen de la izquierda, le falta la M, le falta la O, la realidad es que fue una cosa que podría haber terminado en una tragedia, digámoslo así, ¿no? Este accidente ocurrió en la medianoche del jueves, perdón, en las primeras horas del jueves, ayer a la madrugada. Y de casualidad nadie estaba caminando por allí debajo de eso, recordemos que caminan millones de personas, es uno de los lugares más turísticos allí en París. Este año está cumpliendo 135 años, solo una vez estuvo cerrado, cerrado por 9 años, ¿se acuerdan cuando ocurrió aquel incendio? Desde ese entonces hasta el día de hoy estaba en perfectas condiciones, se dice que tenía todo en regla. Ah, bueno, sin embargo ocurrió esto que sorprendió a todos, pero que podemos informar que no hay heridos, así que termina siendo una anécdota. Justo en este año que son las Olimpiadas de París, mami. Sí, cómo está París, ¿eh? Tremendo, va. Y le tengo otra cosa, otra cosa un poquito más divertida para ponerle a esta sobremesa. Miren el nuevo tema de Wandanara que lo tiene de protagonista, ¿a quién? A Mauro Icardi, porque ella le dice amor verdadero. Mírenlo. Ah, justo. Algunos dicen, es como una... no canta al final, es como que está relatando otra cosa. Yo no sé qué esperan para invitarla a la viola. La verdad es que Wanda, canción que hace, canción que bate récord, chicos. Lamento que por ahí a ustedes no les guste mucho. Vayan a la... Y puede ser, puede ser. Démosle tiempo. Esta canción no solo agrega otro hit a su lista, sino que lo tiene a Mauro Icardi como actor. Actor, claro. ¿Habrá contado conseguir? Sí. Para muchos es un golazo esto, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, hay que ver, hay que ver si... ¡Ay, mirá! Pero mirá, no. ¡No! A caballo. ¡Qué jinete! A bailando. ¡Gaucho! Eso sería peligroso para un futbolista, andar acá. ¿Sabes? Si te cae... ¡Ah! En un momento se vestía muy de gaucho. Bueno, eso no lo podemos recordar porque en ese momento era muy amigo de su ex cuñado. Estoy hablando de... ¡Epa, epa, epa! Pero sí un poquito joder, ¿no? Ah, bueno, ¿qué pasó? Chicos la estaba pasando bien, amor verdadero y así celebra o andanar a esta nueva canción. Muy bien, qué lindo. En el momento del campo era... ¡Qué barba! Se divierte. Se divierte. Totalmente, perfecto. Bueno, otros que celebran son los que están justamente con el plan de conservación de Yaguareté, porque siempre es una buena noticia que aparezca un Yaguareté nuevo registrado. Hay solo 250 en todo el país. Qué lindo animal. Esto es en Formosa, en uno de los corredores, dentro de un campo privado en el departamento de Patiño, y hicimos acá la nota, el censo de Yaguareté se hace con cámaras trampa. Por eso cuando los científicos del CONICET, de Proyecto Yaguareté, la Fundación Vida Silvestre, hacen el reglamento de las cámaras, se encontraron con estas imágenes de un Yaguareté que no habían registrado. ¿Y cómo se dieron cuenta que no lo habían registrado? Por el patrón de las manchas. Es como la huella dactilar de las personas, es las manchas, y los especialistas tienen todo un catálogo, y dicen, este no lo tenemos, así que lo incorporaron a la lista, así que es una buena noticia. Se ve, tienen ocho en Santa Cruz, ¿no? Porque en Santa Cruz se habilitaron la casa de Pumas, ya que nos están viendo por ahí. Muy buena. De Pumas, Guanacos también, eso fue el de... Pero ahora que estamos con los felinos, por ahí, les mandamos un saludo. Totalmente. Bueno, Guti, ¿qué nos vas a contar? La operación de Enzo Fernández, el mejor jugador del mundo sub-21 de la Copa del Mundo, fue operado por una hernia inguinal, doctor, que lo molestaba, lo limitaba, salió todo bien. Me imagino la primera pregunta del hincha argentino es, ¿y llega la Copa América? Está calculado como para que llegue. ¿Cómo duele eso, eh? Sí, sí, condiciona todos los movimientos, de tres a cuatro semanas de recuperación. Recordemos que la Copa América comenzará recién el 20 de junio, así que el cuerpo médico y técnico de la selección argentina entiende que dan los plazos para que Enzo se ponga al 100% y sea parte de la defensa del título de Campeones de América. El posteo, vamos amor, de su pareja allá en Inglaterra, en donde va a realizar la rehabilitación. Perfecto, fantástico. Bueno, nos alegra. Sí, claro. Duele mucho, a mí me dejó sin carrera deportiva. ¿En serio? La misma carrera. ¿Qué carrera? Se perdió en la carrera, José. ¿Qué carrera, José? Es una cuestión de tiempo. Había arrancado muy bien, pero a ver, ni en Inglaterra. Y apareció la de Inglaterra. Te mató. Chao. A los 40 me agarró. Vamos a seguir pasando. Yo no perdía la... Hace un año que dejé... Buen manager, te agarró, me te decía que... Me pedía, dame que necesito para los trámites, me pedía plata toda la... Pero bueno, a los 41 decidí dejarte. Viste bien. Bueno, ¿qué más nos vas a traer vos? Bueno, el pronóstico. Antes le traigo una imagen muy linda de lo que está pasando, que ayer le dije que se viene el invierno para la Patagonia. Mientras tanto, le voy mostrando esto, el Jartén, varias localidades que están así receliendo. ¿El Jartén esto? Sí, nevadas muy importantes, que se vienen. De hecho, hay alerta por nieve para Neuquén, para Chubut y para Río Negro, en zona de montañas. Así que si quieren cruzar a Chile, ojo, porque ahora está todo nevado. ¿Cómo está el lozo? ¿Cómo está Fabi, no? Bueno, chicos, es frío. Espectacular. Bueno, dejamos... Una chimenea, de ver la nieve, el fuego. Bien poniado, ¿no? Un coñac. Un coñac. Bueno, muy bien. Y la alfombra esa blanca, enrulada. Vigo sin la cabeza y la manito. No, no, no. Ay, muy bueno. Basta. Basta. ¿Un hogar a Lenia? Sí, clasic. Bueno, hoy no defendía Piqué, me sentó vacío. Bueno, vamos a ver cómo sigue el tiempo para los próximos días. Bueno, les vengo diciendo lo de hoy y lo de mañana, de hecho en la madrugada. Sí, en términos comparativos, ¿no? Con lo de hoy, hoy fueron solo lluvias, hubo algo de actividad eléctrica. Hubo algo de actividad eléctrica y por momentos algún chaparrón fuerte, pero mañana sí. Quedamos al borde de la alerta todavía, porque es del lado de Entre Ríos. Casi todo Entre Ríos en alerta por tormentas, alguna se puede cruzar. Entre Ríos y se puede venir para nuestro lado, así que atentos. De otra manera se va a hacer agua hasta las 4 o 5 de la tarde, porque hay gente que tiene el Karol G y Tini y todo. Los recitales se va a ver, se suman todos y ya me estuvo preguntando. A las 6 de la tarde cortas y los festivales a la noche, festivales... Y ya viene un buen tiempo, ya viene un buen tiempo para el fin de semana. Sí, para todo, discotecas y todo lo que quieran. Y un beso a Karol, que se casó. Sí, Karolos, nuestra compañera. Ya son parientes oficialmente. Karolos, qué bien. Después lo explicas por... El cantante de Parieta. Totalmente, felicidades, Karolina, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos. Ya terminó esto. Mañana viernes a las 20, punto. Perfecto, por supuesto. Así que nos vamos con un humorito deportivo, ¿sí? Mirá, escuchá tu camisa. Mañana color sorpresa y la música también. Esto fue Teli Noche, tú lo que tenés que saber. Chau, chau.